Una vez más, damos gracias a Dios porque nos permite estar en su presencia. En este precioso día me gustaría compartir esta poderosa palabra que se encuentra en el libro de Colosenses 4.2. Me gustaría que tú consultaras la Biblia en el libro de Colosenses 4.2. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Dice, persevera en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también a sí mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Para que lo que se manifieste como debo de hablar, anda sabiamente para con los de afuera, remidiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Gloria a Dios. Dios, mis hermanos, es tan bueno y tan misericordioso que Él en todo momento nos está socorriendo. A veces nosotros, el sistema, no nos damos cuenta lo que Dios está haciendo por nosotros. Y nos olvidamos que Dios está tomando control de nuestra familia. No nos podemos dar cuenta a veces de que Él está trabajando por vuestras vidas. Pero en este libro, bendito sea el Señor, nos muestra el amor que es a través de su oración. De que debemos de perseverar en la oración para continuar cada día. Yo te invito, amigo, hermano que estás aquí escuchando, que tomes una actitud de fe y que a partir de este mismo momento, entrégate en las manos del Señor. Que en este mismo momento, tu corazón, tu mente ponga en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Tú que me acompañas, vamos, comparta esta oración conmigo. Te invito que tú pongas tu mano en tu corazón, que cierre tus ojos en el nombre de Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Poderoso Dios, poderoso Padre, Padre bueno, te damos gracias, Señor bendito. Por un día más de vida, Padre Santo, Señor, que nos permite estar en tu vida, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre, porque este tiempo tú lo tenías marcado, diseñado y te damos toda la gloria, Señor. Por lo que tú nos estás dando, Señor. Por lo que tú estás haciendo. No tan solo mi vida, sino la vida de todos aquellos que te buscan. De todos aquellos que te buscan de día y de noche, Padre Santo, Señor. Aquello que invocamos tu nombre, Padre eterno, Rey de los cielos. Todos los que obedecemos tu palabra, Padre Santo, Señor. Todos los que te honran, todos los que te dan la gloria, la honra y la gracia, Padre Santo, Señor. Porque tú eres Dios poderoso, Señor. Tú eres poderoso, Rey de los cielos. Porque nos permite, Dios de la gloria, poderte, Señor, a través de esta oración, darte las gracias, Señor, por medio de este video. Agradecerte, Padre bendito, por lo que tú estás haciendo, Señor. Por cada Latinoamérica, por Europa, Padre Santo, Señor. Por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestras parejas, por nuestro matrimonio, Padre Santo, Señor. Te damos gracia, Padre Santo, Señor, porque tú estás tomando control, Señor bendito, de absolutamente todas nuestras circunstancias, Padre amado, Rey de los cielos, Padre Santo, Señor. Porque tú tomas control de los problemas, de las deudas, de las fallas que tomamos nosotros a veces, Señor. Porque tú permites, Padre Santo, Señor, que nuestro corazón cambie, Padre Santo, Señor. Te damos gracia, Dios mío, por nuestra vida que tú nos das, Padre Santo, Señor. Por ese seguro de vida que tú nos das, Padre eterno, Rey de los cielos, Padre Santo, Señor. Por cada año que tú nos das de vida, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor, por la vida que nos das cada día, Padre Santo, Señor. Que tú nos permites estar en tu santa palabra, en tu presencia, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Que miles de personas a través de este audio, Señor, van a ser bendecidas, Padre Santo, Señor. Padre, crea nuevas cosas en nuestras vidas, Padre Santo, Señor. Y que esas cosas sean para bendición, Padre Santo, Señor. Para tu gloria y tu honra, Padre Santo, Señor. Padre, invocarán tu nombre, dice tu palabra, Señor. Y tú responderás, Padre Santo, Señor. Seguimos perseverando en la oración, Señor. Velando con ella con acción de gracia, Padre Santo, Señor. Padre, derrámate, Señor, en esta oración, Padre Santo, Señor. Padre, derrámate en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra familia, Señor. En nuestros hijos e hijas, matrimonio, Padre Santo, Señor. Padre, queremos seguir perseverando, Señor. Que tú vienes pronto por tus hijos, Padre Santo, Señor. Dios santo y santo eres tú, Padre Santo, Señor. Ponemos, Padre Santo, Señor, toda esta tecnología de YouTube, Padre Santo. Y estas redes, Padre, en tu mano, Padre Santo, Señor. Hay miles de personas, Señor, que son bendecidas por estas redes sociales, Padre Santo, Señor. Que ellos puedan ser confrontados con tu palabra, Señor. Que tú los talles, Señor, con tu palabra. Derrámate, Señor, espíritu santo y fuego, Padre, sobre ellos, Padre Santo, Señor. Lávalos con tu preciosa sangre, Señor. Tene misericordia a estas personas, Padre Santo, Señor. Y que seas tú permitiendo, Padre Santo, Señor. Seas tú tocando sus corazones, transformándolos. Para que ellos puedan reconocer, Padre Santo, Señor. Que tú vives, Padre, y que tú quieras bendecirlos, Padre Santo, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te queremos dar gracias, Padre Santo, Señor. Por este tiempo, por la tierra donde vivimos, Señor. Por el empleo que tenemos, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Padre amado, Señor. Por nuestras familias, Padre Santo, Señor. Te damos gracias por nuestros hijos. Por nuestros padres, por nuestra familia. Por nuestros primos. Por nuestros familiares. Por nuestros amigos. Aún por nuestros enemigos. Por aquellas personas, Padre Santo, Señor. Que a veces nos desean el mal, Padre Santo, Señor. Bendícelos, Padre Santo, Señor. Porque tú puedes, Señor, transformar el corazón del hombre, Padre Santo, Señor. Padre, que toda injusticia, Señor, se deshaga ahora a través de este clamor, Padre Santo, Señor. Padre, libera, Padre, libera una bendición para cada uno de nosotros, Padre Santo, Señor. Padre Dios, Padre Santo, Señor. Aún te damos gracias, Señor, por esos problemas que tuvimos en el pasado, Padre Santo, Señor. Aún por aquellas injusticias, Padre Santo, Señor, que hemos vivido. Aún por aquellas lágrimas, Padre Santo, por aquellas enfermedades, por aquel tiempo de pobreza, Señor. Te bendecimos, Padre Santo, Señor. Porque fue necesario pasar desiertos para conocerte a ti, Padre Eterno, Rey de los Cielos. Fue necesario pasar, Señor, cada circunstancia, cada dificultad, Señor. Para reconocerte que tenemos un Dios vivo y eterno por los siglos, por los siglos de los siglos, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor, porque cada petición, cada clamor, Padre Santo, Señor. Cada oración llega con acción de gracia ante tu trono, Padre Santo, Señor. Padre, que en cada problema, Señor, en cada agustia, Señor bendito, Padre, hemos podido ver tu luz, Señor. Hemos podido conocerte más a ti, Señor. Podernos profundizar, Padre Santo, y conocer tu verdadero amor, que tú eres un Dios que cura, que sana, que bendice, Señor. Jehová, Rafa, mi sanador, que tú eres nuestro sanador, Padre Santo, Señor. Gracias porque tú mandaste a tu Hijo amado, Jesucristo, Señor. Laverlos sacrificado, Señor, por nosotros, para salvarnos, para haberlos lavado con tu preciosa sangre, Padre Santo, Señor. Para poder ser salvos, Padre Santo, Señor, por medio de Jesucristo, ser transformado y ser una nueva criatura. Gracias por ese amor que tú nos tienes. Gracias por esa misericordia que tú nos tienes, Señor. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre Santo, porque esta palabra va a ser sazonada, Señor. Cada palabra, cada oración va a ser sazonada, Padre Santo, Señor. Para que tú, en tu voluntad, Señor, tú respondas cada petición, responda cada clamor, Señor, cada preglaria, Padre Santo, que hacemos en esta noche, Señor. Queremos reposar ante ti, Señor, cada día, cada noche, Padre Santo, Señor. Gracias por esa alegría, por ese ánimo, Señor, que tú nos hablas cada mañana, Padre Santo, Señor. Y todas las mañanas, gracias, poderoso Dios, porque tú nos permites cada día estar en tu presencia, Padre Santo, Señor. Y tú nos das una oportunidad, Padre, de vivir, de levantarnos cada día, Padre Santo, Señor. Que lo que no pudimos hacer ayer, Señor, con tu ayuda, lo podamos hoy hacerlo, Padre Santo, Señor. Socorrenos, Padre Santo, Señor. Socorren nuestras vidas, Padre Santo, Señor. Padre, líbranos, Señor, de aquel hermano perverso, de aquel amigo perverso, hermano santo Dios, peredroso de Jesús. Padre, venimos ante ti, Señor, que tú derrames esa lluvia de vida, esa lluvia de milagros, Padre Santo, Señor. Gracias por el agua, Padre Santo, Señor. Padre, que esa agua que tú solamente tú la dan, Señor, no llena de sazonada, Padre Santo, Señor. Espíritu de Dios, te amo. Gracias, Dios, por todo lo que tú estás haciendo y por lo que tú vas a hacer, Señor bendito. Padre, porque tú eres bendito, tú estás sanando, tú estás trayendo liberación, exhortación, Padre Santo, Señor. Sanando los corazones, limpiando la mente, Padre Santo, Señor, que se encuentran ahora oprimidas, Padre Santo, Señor. Gracias por aquellas personas que están buscándote a ti, el Espíritu Santo de Dios. Aquellos hermanos que son obedientes, aquellas hermanas que son obedientes a tu palabra, Señor bendito. Porque no estamos por competir con nadie, Señor, sino para buscarte más a ti, para demostrarte nuestro amor. Te damos gracias, Padre Santo, Señor. Padre, porque tú estás con nosotros, Padre amado, Señor, porque tú estás levantando la juventud, tú estás levantando una iglesia en fe, Padre Santo, Señor, y llena de la presencia del Espíritu Santo y fuego, Padre Santo, Señor. No creemos en un Dios de palos, Señor, no creemos en un Dios de calcomanía ni de portarretratos, Señor, creemos en un Dios vivo, un solo Padre, un solo Hijo y el Espíritu Santo de Dios, Padre Santo, Señor. Padre, porque tú solamente tres dan testimonio en el cielo, Padre Santo, Señor, porque tú eres misericordioso, tú eres bondadoso, Señor, tú eres principio y fin, Padre Santo, Señor. Todo el que escucha, Padre Santo, Señor, esta palabra sea grandemente bendecido, Padre Santo, Señor, que sea prosperado, Padre Santo, Señor, prospera sus almas, sus ministerios, Padre Santo, Señor. Padre, porque tú amas, Señor, tus hijos, tú amas, Padre Santo, Señor, mis hijas, tú amas a nuestros padres, tú amas, Señor, cada persona, cada hermano, cada amigo que está escuchando este audio, Padre Santo, Señor. Venimos ante ti, Señor, dándote gracia, Padre Santo, Señor, que por medio de nuestro Señor Jesucristo somos gratos delante de ti, Señor, que nos pudo limpiar con su preciosa sangre, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor bendito, porque tú estás tomando control en los hospitales, Señor, tomando control, Señor, en cada salón de emergencia, Señor, en hospitales, Señor, en los padres, en las clínicas, Señor bendito. Todo el que está ahí postrado en la cama, tú les estás levantando, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada hermano que evangeliza, tus pastores, tu padre, cada hermano que puede evangelizar tu palabra, bendícelos, Padre, ganando cada alma, Padre, Señor bendito. Gracias, Señor bendito, porque oramos, Señor, para que tú levantes más siervos, para que tú levantes más siervas, Padre Santo, Señor, para que tú levantes más, Señor, a evangelizar, Padre, tu palabra, Señor bendito. Porque yo sé que tú estás ahí, Señor, dentro de las cárceles, Señor, en los buses, Señor, tú vas en el vehículo, en el motoconcho, en el taxi, Señor bendito, en la buseta, en el bus, Padre Santo, en el avión, Padre Santo, Señor, en las casas, Señor bendito. Aunque parezcamos, Señor, que las cosas cada día se empeoran y que este mundo se pone cada día más difícil, Señor bendito. Oramos, Padre Santo, Señor, por Colombia. Oramos por Nicaragua, por El Salvador. Oramos por Honduras, Padre Santo, Señor, por Colombia, Señor. Oramos por Costa Rica, por Paraguay, por Venezuela, Señor bendito, por Puerto Rico, Padre Santo. Oramos por Panamá, Padre Santo, Señor. Oramos por Paraguay, Chile, Perú, Lima, Padre Santo, Señor. Oramos por cada ciudad, España, Francia, Italia, Inglaterra, Señor, Estados Unidos, Padre Santo, Dinamarca, Señor, Francia, Alemania, Padre Santo, Señor, República Checa, Padre Santo, Señor. Oramos por cada país, Padre Santo, Señor, que tú te glorifiques en Grecia, Padre Santo, en Haití, Señor bendito, en el África, en el Asia, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Tú eres merecedor de toda la gloria y la honra por el poderoso nombre de Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor bendito, Padre Santo, Señor. Qué alegría es estar en la presencia de Dios. Qué gracias, Señor, porque tú pones gracias, Señor, el querer como el hacer, Señor. Padre, que cada petición, Padre, que cada hermano, Señor, que ahora esté oyendo este audio, Señor, sea bendecido, Señor. Padre, que vengan contestaciones del rey, Señor, aquel hermano que está esperando documentos, Señor, venga de repente, Señor, tu palabra sobre ellos, Padre Santo, Señor. Señor, aquel hermano que está postrado en una cama, Señor, venga de repente el Espíritu Santo de Dios y se levante, Padre Santo, Señor. Oramos por los ciegos, Padre Santo, Señor. Oramos por los paralíticos, Señor. Oramos por los que están pasando las enfermedades crónicas, por un sida, por un lupus, Señor, por un cáncer, Señor, por una fiebre, Señor, por el COVID, Padre Santo, por una pandemia, Señor. Señor, por cualquier enfermedad grástica, Padre Santo, Señor, Padre, por cualquier estoporosis, Señor, Padre Santo, Señor, tú levantas al enfermo, Señor bendito. Así como tú levantaste a Lázaro después de cuatro días, Señor, Padre, alguien que esté escuchando, mi hermana, mi hermano, Señor, que esté escuchando este audio, Señor, sea bendecido, Padre Santo, Señor, con la bendición de lo alto en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias y recuerda Colonsenses 4.2 dice, persevera en la oración, velando en ella con acción de gracia. Gracias, Padre, porque tú pones el querer como el acero en nuestra vida. Seguimos perseverando en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te bendigo, hermano. Te bendigo, sierva, siervo, joven, anciano. Dios te dará de todo de su amor en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Shalom Adonai.